En la calle Araya, el 9 centro, entre Valcarce y Esquiu, ya empieza la evacuación, empezaron a evacuar la zona, por lo tanto la gente no va a poder ni siquiera acercarse como nosotros lo hicimos hace tan solo unos minutos, no lo podemos hacer, ya nos han corrido gente de bomberos zapadores, gente de defensa civil está trabajando, se ha llegado gente de litoral gas, te comento lo que pasó, sacaron un árbol, al sacarlo rompieron un caño de agua, llamaron para hacer la reparación del caño de agua y cuando estaban tratando de reparar para el caño de agua, rompieron el caño de gas.